¿Qué es el sistema de abastecimiento de agua? Tenemos una planta potabilizadora que realmente no hay muchas con la calidad que hemos construido en este momento en el país, de esa tecnología que está construida y que realmente está cumpliendo con la norma. Tanto así que realmente incluso el agua podría ser bebida directamente desde el grifo. Tenemos una población que se le ha mejorado sus condiciones de abastecimiento de agua y una población que también se le está cerrando el ciclo del agua con el debido tratamiento de aguas residuales. En tema urbano se ha construido una planta de tratamiento de aguas residuales con una vida útil de 21 años o más. Y además se ha hecho una fuerte intervención en el tema de saneamiento rural que ha venido a beneficiar un poco más de manera conjunta con otras fuentes de financiamiento a más de 680 familias. Yo fui capacitado por técnicos e ingenieros del SANA-A de Tegucigalpa con una duración de 3 meses en tratamiento de agua. Le damos el mantenimiento y la potabilizamos. Entre varias acciones tenemos también sobre el laboratorio, hacer las pruebas al agua, en cómo están los análisis. Creemos que es un modelo sumamente interesante porque no es fácil poder integrar un proyecto para 3 municipalidades, para 3 municipios, con diferentes inclusive gobiernos locales. Sin embargo, ese no ha sido ningún tipo de barrera para poder consolidar esfuerzos y de esa manera lograr el gran propósito como es dotar de agua potable a todos estos municipios. La visión del prestador es dar un servicio de calidad, un servicio inmediato. Ya en el 2016 yo entré como tesorera y administradora de la Junta de Agua de Lejamaní. Y así como nos llevaban a varias capacitaciones, fui adquiriendo experiencia y conociendo cómo se iba a formar el prestador. El beneficio es grande, grande. Bueno, tenemos el abastecimiento de agua, más el saneamiento que no teníamos alcantarillado y hoy lo tenemos en un progreso más para nuestro municipio.